La visita muy gratificante ver a Juan Pablo de Jesús, el despliegue, su gestión, charlar con los vecinos. Comenzamos con un día donde estuvimos en la escuela descentralizada Bucetich, un ejemplo en materia de inversión, de seguridad, la preocupación que tienen los vecinos, la ocupación que tiene el intendente y todo su equipo. La verdad que el trabajo que hace mancomunadamente, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, lo que tiene que ver la descentralización de esta escuela Bucetich, más de 220 estudiantes que a fin de año van a egresar de esa escuela, más de 100 que van a estar cuidando a cada uno de los vecinos y ejerciendo lo que tiene que ver el poder de policía, estar al lado de ser servidores públicos de sus vecinos, de sus familias, cuidando nuevamente a los vecinos de acá del Partido de la Costa. Después, bueno, ver acá este hospital municipal, yo ya había venido cuando lo estaban construyendo, esta inversión, más de 10 millones de pesos, la inauguración de neonatología, la importancia que le da el Estado municipal, Juan Pablo, a lo que tiene que ver la salud, no solamente en el local, sino en la región, porque se convierte en un centro modelo para los distintos municipios de la región, ¿no? Cerrando también un círculo con la inauguración de este espacio de neonatología, ¿verdad? Sí, sumando servicios al sistema de salud, inauguramos el área de pediatría nueva y un nuevo servicio de neonatología. Aumentamos 5 camas más de pediatría, pasamos de 9 a 14 y aumentamos también lo que tiene que ver con neonatología. Vamos a tener 10 incubadoras, 5 de las cuales son de, son UTI, que son para tratamiento intensivo de nuestro bebé, lo cual nos va a permitir reducir los traslados de aquellos niños que nazcan con bajo peso.